Muchas gracias, gracias a toda la comunidad de Fuente de Oro, a todos los que confiaron en este proyecto político, a todos los que confiaron en Patricia Mancera. Muchas gracias por darme esta oportunidad, por darme este voto de confianza. Gracias por permitirme cuidar nuestra casa los próximos cuatro años. Quiero agradecerle a mi equipo de trabajo, a mi familia que estuvo incondicional, a mi esposo Ismael por estar ahí, a mis hijos y a todos los que hicieron parte de este trabajo bonito, que hicimos con humildad, con sencillez, con sacrificio y que hoy estamos mirando que el pueblo nos respalda porque agradece y glorifica estos actos de tranquilidad, estos actos de sencillez, pero que se dan con trabajo duro, con honestidad, con esfuerzo. Y aquí estamos demostrando que vamos a hacer una administración de trabajo, que aquí vamos a poder entregarle a Fuente de Oro las oportunidades que necesitamos. Necesito de ustedes, necesito de que así como hoy me dieron ese respaldo, los próximos cuatro años me sigan acompañando, me sigan respaldando, me sigan ayudando para que logremos todos el Fuente de Oro que queremos. Estamos demostrando que unidos somos la fuerza.